El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desestimó las acusaciones del Partido Revolucionario Institucional contra el senador electo Luis Donaldo Colosio Riojas por la supuesta omisión en el reporte de gastos de campaña. A pesar de esto, el INE decidió remitir el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Karina Barrón, excontrincante priista de Colosio Riojas, fue quien levantó la denuncia, señalando al alcalde de Monterrey con licencia y a su compañera de fórmula, Marta Herrera, de no reportar al organismo electoral gastos en propaganda, logística de eventos públicos y otros rubros relacionados con la campaña. Además, acusó el presunto desvío de recursos públicos del gobierno de Nuevo León a favor de la campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano. Tras una exhaustiva revisión, la Unidad de Fiscalización del INE determinó que los candidatos al Senado sí habían reportado los gastos cuestionados, lo cual fue respaldado por los consejeros de forma unánime. Sin embargo, la investigación dejó abierta la posibilidad de un presunto desvío de recursos públicos, por lo que se decidió remitir el caso a las autoridades correspondientes para una indagación más profunda.